Y aquí pues nada, nos vamos a tirar de cabeza, salto mortal J10 de corazones a por el bounty de Firestarter, de cabeza A por todas, aquí el de la Ciela Grande se lo gambleará bastante a menudo Pero si no, pues maravilloso, J10 contra, hostia puta, está la cosa muy complicada Está la cosa muy complicada señores, 8, J10, bueno al menos estamos, digo, 20% Tírame algo ahí Es un 8, es un 8, es un 8, es un 8 Es un 8, es... Me cago en tu puta vida, ¿por qué parecía que era un 8? ¿Por qué? Parecía que era un 8, hijos de puta Me cago en la leche Tú en casa también pensabas que era un 8, dile la verdad ¿A qué me has pensado?